Controversia en Perú luego que el Ministerio de Salud calificó en un reporte al transexualismo y otras categorías de la identidad de género como personas con problemas de salud mental. Las autoridades luego aclararon que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos. Jimena de la Quintana está en Lima. Y Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te pido que nos expliques esta controversia. Vamos a tratar de hacerlo, Gaby. Vamos a empezar primero por el final, que es lo que acabas de mencionar tú. El Ministerio de Salud emite el domingo un comunicado y dice lo siguiente. Ratifica su posición respecto a que la diversidad de género y sexual no son, dice el comunicado del Ministerio de Salud, enfermedades. Y expresa su respeto a las identidades de género. Ahora, nosotros conversamos este martes con Gerber Cuba, que es el asesor del actual Ministro de Salud, y nos explicó lo siguiente. Esto resume un poco la idea o la explicación que nos da el asesor del Ministro de Salud. Dice que si bien el Ministerio de Salud, y lo dice en su comunicado, el que acabamos de citar, no considera la orientación sexual y la identidad de género como un trastorno de la salud mental, se ve en la necesidad de tomar como base la normativa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque es la que actualmente rige en Perú y que sí califica como tal, es decir, como trastorno mental, el transexualismo, que es lo que mencionaste tú, la transexualidad, perdón, que es como lo menciona el decreto que saca el Ministerio de Salud en un principio, antes de este comunicado aclaratorio, y que genera esta polémica. Vamos, Gaby, si te parece, a escuchar lo que piensa la gente sobre el decreto que se publicó, y luego, si te parece, explico muy brevemente la sucesión de los hechos para tratar de entender un poquito mejor cuál es la posición del Ministerio de Salud. Bueno, en el Estado, lamentablemente, como es esta ley, como muchas, se contradicen, ¿no? Es lamentable, ya que no estamos avanzando como sociedad, ¿no? Ya que creo que lo que se busca es igualdad de género, ¿no? Para todos nosotros, con las personas transexuales, ya sean con sus bisexuales, para muchas personas, ¿no? Que podamos todos tener los mismos derechos, ¿no? Bueno, sinceramente me parece bastante lamentable en este aspecto que hayan tantas contradicciones, no solo con este comentario emitido acerca de lo que ha mencionado el Estado, sino con muchas otras cosas que podemos escuchar día a día, tantas inconsistencias, tantas incongruencias en las cosas que podemos escuchar acerca del Estado. Realmente me parece bastante lamentable, porque, aparte, nosotros sabemos que esto es algo que puede llegar a afectar a muchas personas. Creo que primero debieron respetar las, porque, bueno, son, al fin y al cabo, son géneros que uno tiene, se percibe como tal, y no debieron encajarlo en una enfermedad mental. Creo que es algo un poco retrógrada para el nuevo sistema en el que estamos viviendo. Gaby, creo que es necesario explicar lo siguiente. ¿Por qué entonces el Ministerio de Salud toma la normativa de la OMS como base, que es la que está vigente y que habla de la transexualidad como una enfermedad mental? Dice el asesor del Ministerio de Salud con el que hemos conversado, del Ministro de Salud, que, aunque suene contradictorio, es la única forma de asegurar el beneficio de las atenciones de salud mental integral a toda la población, incluyendo a la población LGTBI. Cuba explica que en la práctica, por ejemplo, al menos en el ámbito privado, estas atenciones mentales a esta población LGTBI no se estaban dando. Quería, solamente para terminar, retroceder un poco en cómo se dieron los hechos para entender este enredo que se ha generado por esta primera publicación del Ministerio de Salud. Te decía que el comunicado, que es el del domingo, es lo último que aclara que el Ministerio de Salud no califica como enfermedades sexuales, por ejemplo, la transexualidad, es emitido el domingo. ¿Por qué? Porque antes se había emitido un decreto supremo que lo que hacía era actualizar un documento que se llama el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. La actualización de ese plan es el que incluía el siguiente texto y voy a citar textualmente. El transexualismo, el transvestismo del rol dual, cierro comillas, y otras categorías de identidad de género como problemas de salud mental, los calificaba, perdón, como problemas de salud mental. Pero nuevamente, lo que dice el gobierno es que se ve la necesidad de utilizar esos términos porque son los términos que actualmente el gobierno utiliza en el marco de las directrices de la OMS. Pero hay que decir que la OMS ya las actualizó y ya sacó de las enfermedades de salud mental la transexualidad, como la califica el Ministerio de Salud. Pero lo que ocurre es que el Perú aún no actualiza estas nuevas normas de la OMS, es decir, aún no las pone en práctica y por ello es que toma las normas anteriores de la OMS. Pues Jimena, en estricto sentido, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Si lo que hay que arreglar primero es bajo qué norma deben caer y evitar una controversia, una polémica, otra más de la era de Dina Boluarte. Te agradezco toda esta explicación. Es Jimena de la Quintana, en Lima. Gracias.